Viernes, viernes 8 de enero Se-se-se-seguimos celebrando La viejada El año nuevo El mejorero cano El 180 Cerro Sombrero Ahora se unen Se juntan Los mamás aclavados Fue una vez que vamos Carlos Alarcón Y los espectaculares genios Y los mamás en su vida Los genios Con la voz insuperable De Renzo García Ellos El grupo que hace bailar a multitudes Mario Zonco Corazonco Corarica Pasar El grupo Pasión y fuego No te pierdas Este gran reventonazo Con los mejores grupos sureños del momento Choc en estrella Viernes 8 8 de enero En el local Club 180 Cerro Sombrero Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!